de la defensa del continente. Continuamos en zona tres noticias segunda emisión a través del noventa y uno punto cinco FM. Zona de denuncia. Una de la tarde con treinta y cuatro minutos. Bueno, les quiero comentar que ya está aquí en la cabina el delegado de la Procuraduría de la defensa del contribuyente de la Prodecon, Mariano Corona Vera. Mariano, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Elsa. Y bueno, pues, si usted tiene alguna queja, duda, comentario para el delegado de la Prodecon, pues, aproveche a través de nuestra línea del WhatsApp o los teléfonos en cabina para que, pues, también le pueda dar respuesta a si usted tiene algún comentario al respecto. El tema que vamos a tratar, delegado, gracias por acudir, es el asunto de que, pues, la Prodecon, no mucha gente la conoce, sabe que existe, que está aquí en el Jalisco, en qué les puede ayudar o asesorar, y que además, pues, ha ganado muchos juicios a favor de contribuyentes, no solo del SAT, sino también, pues, de todo lo que somos contribuyentes, ¿no? El IMSS, el violado, violentado, algún, pues, algún trámite o algún pago, pues, podemos acudir como contribuyentes, tenemos ahora sí que una Procuraduría. Delegado, gracias, y bueno, pues, platíquenos qué tanto es el trabajo que realizan ustedes. Gracias, Elsa. Primero que nada, pues, creo que son muy atinados todos tus comentarios con relación a la Procuraduría, a la actuación que puede llevar en relación con las autoridades fiscales federales. Hay que precisar en primer lugar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nace precisamente como una necesidad de un equilibrio entre contribuyentes y autoridades, es decir, las autoridades, pues, tienen múltiples atribuciones, tienen poder, y por lo general, los contribuyentes que nosotros decimos de a pie, pues, son ellos mismos, si acaso, en ocasiones, tienen a un contador, a un abogado, entonces, es muy proporcional esa relación fisco-contribuyente, precisamente Prodecon nace para para equilibrar la relación entre fisco y contribuyente, buscar que las autoridades respeten sus derechos humanos, buscar que los contribuyentes reciban justicia en materia fiscal, y todo eso a través de múltiples servicios, asesorías, la recepción de quejas, cuando un contribuyente no está conforme con la actuación de la autoridad o la que o no le queda de un servicio, puede venir con nosotros, y le recibimos una queja, podemos darle representación legal, ser sus abogados ante los tribunales, adicionalmente, podemos ser intermediarios en las auditorías que está llevando a cabo la autoridad, y lo mejor de todo esto es que es gratuito. Entonces, cuando un contribuyente siente afectado por una actuación de una autoridad fiscal federal, puede acudir válidamente a Prodecon. Cuando decimos autoridad fiscal federal, puede ser la que tú te imagines, el SAT, como bien lo mencionas, puede ser el IMSS, el Infonavit, en lo que tenga que ver con los continentes patrones, de acuerdo, trabajadores, ¿no? Porque eso se ve ante los tribunales de conciliación y arbitraje, y también en materia estatal, cuando, por ejemplo, para resumir el nombre de la institución, la Secretaría de Finanzas, llega y te dice, oye, quiero fiscalizar las contribuciones de impuesto de la renta, impuesto a valor agregado, IEPS, válidamente pueden venir a Prodecon, porque en esos casos le considero una autoridad fiscal federal. Entonces, cuando los continentes tengan dudas, por ejemplo, en el cumplimiento de obligaciones, oye, la autoridad me está cancelando mi certificado de sello digital, me está imponiendo una multa, me está determinando un crédito fiscal, me está embargando bienes, me está queriendo cobrar cuotas sobre oro patronales, aportaciones o amortizaciones al Infonavit, el acto que tú te imagines, no me quieren dar una cita, voy y no me quieren proporcionar información, requerimientos de presentación de declaraciones, hoy en día, el muy común, que es, el SAT me había dicho que me iba a devolver en cinco días mis impuestos, ya pasaron cinco días, quince, veinte días, y no tengo respuesta, puede venir a Prodecon, y le podemos dar a le podemos recibir una queja, con la finalidad de solucionar su problema, si la autoridad le negó un saldo a favor, o se lo autorizó parcialmente, nos podemos ir a los tribunales federales, y demandar a las autoridades para obtener la devolución de los impuestos. Ok, y justamente, un despacho de abogados, que colabora con nosotros también, una vez al mes, y llegan muchas quejas de que no me han regresado el saldo a favor de mi declaración ante el SAT, ya desde hace tiempo, y todas esas dudas y cosas, pueden acudir en esos casos con ustedes, ¿no? Así es, Elsa, y si me lo permite precisar, el contribuyente puede ir por sí mismo, no ocupa de un contador, no ocupa de un abogado, para eso tiene a Prodecon, es su abogado, su asesor, y nosotros nos encargamos precisamente de darle el trámite, no ocupan saber cómo presentar una queja, nada más con que vayan con nosotros y decir, no estoy de acuerdo, es suficiente para nosotros iniciar un procedimiento en contra de la autoridad fiscal para determinar si hay violación de derechos, y en su caso, buscar que la autoridad lo repare. Entonces, los contribuyentes no tienen mayor obstáculo, acá de precisar, pueden hacerlo por teléfono, pueden enviarnos un correo electrónico, o pueden acudir directamente a nuestras instalaciones. A ver, ¿nos puedes dar los datos de dónde están y a dónde acudieron? Con mucho gusto. Mira, por teléfono, es al 3640 3098, extensiones 5001, 5005 y 5013. Pueden enviarnos un correo a la dirección occidente arroba prodecon.gov.mx, o pueden acudir a nuestras instalaciones, tenemos dos, la que les quede más cerca, tenemos una en Severo Díaz, número 39, casi esquina con Avenida Hidalgo, dos cuadras abajo de López Mateos, aquí en Guadalajara, Jadis, con la colonia Laderón de Guevara. Muy céntrico. Y nuestras otras instalaciones se encuentran en calle Hostia, 2792, Colonia Providencia, aquí en Guadalajara también. Muy bien. ¿Con qué horarios? De nueve a cinco. No ocupan hacer cita, si por respeto a sus tiempos desean hacer nuestra, con mucho gusto se las hacemos, nada más que se comuniquen con nosotros, pero si por cuestiones de trabajo, lo que sean, es necesario que acudan después de las cinco, nada más llámenos y con mucho gusto los recibimos. Ok. ¿Cuánto tiempo ya tiene la Prodecon aquí en Jalisco? Vamos para cuatro años y medio, y durante este plazo de tiempo, pues hemos tenido ya muy buenos avances en la materia fiscal, en lo que refiere a la defensa de los derechos de los contruentes. Tú mencionabas, por ejemplo, que precisamente Prodecon ha logrado ganar juicios al SAT, entre otras autoridades fiscales, y realmente este año tenemos algunos juicios muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el tema de colegiaturas, precisarle al público que cuando ustedes tienen a sus hijos, a su cónyuge, esposo, esposa, incluso ascendientes, y pagan por servicios de enseñanza, puede ser preescolar, primaria, secundaria, barchillerato o preparatoria, y también lo que se conoce como carreras técnicas. En un decreto se establece como un estímulo para los contribuyentes, personas físicas, que puedan deducir parte de esa colegiatura. Uno de los requisitos que se prevé en estas propias normas que establecen la posibilidad de deducir, se establece que el pago debe de ser con tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica, o cheque. Es decir, todas las colegiaturas que se paguen a través de efectivo, dice que la norma que no lo puedes deducir. En esta situación llegó un contribuyente con nosotros, dice, oye, yo presenté mi declaración anual, hice deducible las colegiaturas en las proporciones que prevé la norma, pero me las están rechazando porque lo pagué en efectivo y no en tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia electrónica. Entonces, creo yo que, pues, no debería de ser. Acudimos a los tribunales federales y obtuvimos ya una primera sentencia en la que el tribunal dice que las colegiaturas pagadas en efectivo sí son deducibles, que a pesar de esta sentencia es la primera instancia, todavía nos queda una segunda, pero lo relevante es que precisamente estamos obteniendo que los contribuyentes puedan hacer deducibles sus colegiaturas a pesar de que sean pagadas en efectivo. Y es que mucha gente recibe una cantidad a inicios de año, mediados de año, y adelanta los pagos de lo que resta del año o del tiempo que puedan, ¿no? Y pues también es importante pues que en este caso como mencionas, cuando fue en efectivo pues también se lo hagan válido. Así es, y nada más aquí recordarles el tema que busquen que su comprobante fiscal reúna requisitos para no entrar en problemas con la autoridad, que busquen que tenga los datos del alumno, el grado que cursa, y muy importante, la CURP del alumno, porque nosotros es común que en ocasiones se descuida este dato, y después estamos también con complicaciones con las autoridades para aceptar la deducción. Muy bien, Mariano, y justo de lo que hablábamos, que nos comentan que el año pasado en mi declaración anual salí con saldo a favor por tres mil quinientos pesos, pero nunca me los dieron, no es justo porque si tú los debes, te cobran altísimos intereses, y yo no le puedo cobrar intereses, y como este hay muchísimos casos. Completamente de acuerdo, pero de acuerdo estamos convencidos que es un tema de reciprocidad, si tú no pagas tus impuestos a tiempo, te empiezan a cobrar actualizaciones y recargos, por consiguiente, y la propia norma lo reconoce, si la autoridad no te devuelve en tiempo, debes de pagarte intereses que correspondan conforme al periodo en que tardó la autoridad para realizar precisamente la devolución. Esa persona y a cualquiera otra que tenga, incluso de los cinco años anteriores, que haya solicitado la devolución, y la autoridad no lo ha hecho, puede venir con nosotros, le podemos recibir una queja, y darle seguimiento hasta obtener la devolución de las cantidades a que tengan derecho. Ahora, aquí también es importante considerar lo siguiente, Elsa, hay personas que no saben si tienen saldos a favor. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mi patrón me presenta mi declaración, y por consiguiente, pues yo nunca he sabido si hay saldos a favor que pueda solicitar en devolución. Lo que los invitamos a, en PRODECON, es a que cubra nuestras instalaciones, nosotros nos encargamos de verificar si tienen saldos a favor, presentarles la declaración, en su caso la solicitud de devolución, y darle un seguimiento puntual a su trámite. Y eso es importante, no es, la presentación de la declaración no es nada más una obligación, también es un derecho. Entonces, si ustedes, a pesar de no estar obligados a presentar declaración, tienen un saldo a favor, los invitamos a que acudan con nosotros, y les podemos ayudar a obtener esas cantidades en devolución. Muy bien. Sí, porque también nos dicen, voy al SAT, hago los procedimientos que debo, espero, y nunca tienen respuesta. Que acudan con ustedes, ¿no? Así es, y recordarles, si ya pasaron los cinco días, no tienen que esperar más tiempo, pueden acudir con nosotros. Muy bien, como aquí el caso que nos dice, terminación 38-34, presenté la declaración, me negaron la devolución, la quise presentar de manera manual, pero no me lo permite. En ese caso, ¿cuál es el camino? Pues acudan con ustedes. Así es, es presentar una queja precisamente por la molestia que le está ocasionando a ellos, es decir, no puede solicitar la devolución, a lo cual tienen derecho, y precisamente el tema, ya lo hemos detectado en la delegación, Elsa, si me lo permites, y ya lo estamos abordando con las autoridades. Esperamos encontrarle una solución pronta. Ok. Bueno, me pueden ayudar, dice, cuando solicité mi saldo a favor como asalariado, resultó que tenía obligaciones como actividad empresarial a partir del 2013. Presenté un escrito en el SAT de disminución retroactiva de actividades, pero, pero he tenido, no he tenido respuesta. Bueno. Sí. Mira, por la falta de respuesta puedes presentar queja y le damos el seguimiento con que corresponde. Otro, pero dice que si uno pide devolución automáticamente, a ver, si uno pide devolución, automáticamente te auditan, entonces ya da miedo pedir la devolución. Mira, siendo honesto, Elsa, nosotros no hemos detectado que con motivo de una solicitud de devolución lleve en sí mismo una visita domiciliaria. Sí es correcto que hay ciertos contribuyentes a los cuales sí les ejercen las facultades de comprobación, pero es precisamente porque la autoridad lo que busca es corroborar que efectivamente exista el saldo a favor. La ley prevé que la autoridad les puede requerir para que en el plazo de 10 días presenten información, documentación, les puede hacer un segundo requerimiento, o en su caso ir directamente al domicilio, pero no es la mayoría de los casos, realmente son las excepciones. Ok. Aquí hay una queja, mire, la SEG, la Secretaría de Educación Jalisco, me dio mis hojas de impuestos, pero el SAT no me pagó porque no reconoció parte de lo que estipuló la Secretaría. Fui a PRODECON durante casi tres años y no me resolvieron, a pesar de que mencionaron que muchas personas que elaboran para la Secretaría de Educación tenían el mismo problema. Después de tanta vuelta, solo me sugirieron que me fuera a juicio laboral porque mi empleador no hizo lo correspondiente y pudiéndome dar esa opción desde un principio, sin haber perdido tanto tiempo, se queja pues de que realmente no... Sí, no, mira, Elsa, el tema, sí sé de lo que habla el contribuyente, pero la verdad es más complejo que eso. En su momento precisamente empezaron a acudir contribuyentes porque no les daban las cantidades que habían solicitado en la declaración. Cuando el SAT nos respondía, decía que no tenían derecho a la devolución o eran un importe inferior, porque decía que habían conceptos que se los habían dado en sus constancias de retenciones, que lo señalaban como ingresos exentos, pero que desconocían realmente el origen. El tema no fue sencillo traernos toda la información porque incluso los contribuyentes no contaban con, por ejemplo, los talones de cheque, y en las constancias de retenciones la información no era suficiente. Nos llevó tiempo realizar acciones de investigación dentro de nuestros propios procedimientos, acudir con autoridades estatales precisamente para conocer la situación, y después de un tiempo, no sé si es el caso de este contribuyente, tendría que analizarlo por nombre y su expediente para determinar en comprensión cuál es, pero detectamos que muchos contribuyentes realmente no tenían el saldo a favor que creían, porque en realidad, a pesar de que sus constancias de retenciones decían que sus ingresos estaban exentos del pago del impuesto de la renta, en realidad correspondían a conceptos que sí estaban grabados. Y la ley es muy clara en señalar eso, y pues bueno, a lo que a nosotros corresponde precisamente es analizar también si existe o no el derecho del contribuyente a la devolución, si la autoridad está actuando legal o ilegal. En muchos casos nos tocó la situación de que no tenían el derecho a la devolución, era nuestra consideración, pero les decíamos, oye, bueno, si tú de todos modos quieres acudir a los medios de defensa legales, es válido, y pues en todo caso hay que acudir a ellos y que sea un tribunal en todo caso el que te lo resuelva. Pero hay que, si es importante hacer esa aclaración, no es, no estamos en una situación en que todos los casos son iguales. Claro. Preguntan si el caso de los gastos médicos entra igual como las colegiaturas, porque hay muchos médicos que no aceptan pagos con tarjeta, solo con efectivo. Mira, el tema sí es similar, sí podemos decir que es análogo, en cuanto que la ley también establece que son deducciones personales, los gastos médicos, y establece como requisitos, precisamente que sean pagados con cheque, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o transferencia electrónica. Aquí lo que estamos haciendo en Prodecon actualmente es precisamente analizar si precisamente podemos llevar a cabo ante los tribunales una defensa similar a la que se llevó en el caso de colegiaturas. Yo invitaría al continente que si tiene esta situación acuda con nosotros y analizamos la viabilidad precisamente de acudir a los tribunales también para estos casos. Muy bien. Nos comentan, cada año presento mi declaración y tengo saldo a favor. El SAT me ha regresado siempre lo que me corresponde, ya no es difícil. Bueno, mire, pues también hay otro caso. Y preguntan, si presento hoy mi declaración anual y tengo saldo a favor, ¿la devolución será automática o qué tengo que hacer? ¿Algún otro trámite? Mira, en relación a la anterior pregunta que hice, definitivamente hubo, hay que reconocerlo, hubo también muy buenos avances por parte del SAT y a muchísima gente sí le llegó en tiempo su solicitud de devolución. En la última pregunta que me comentas, cuando hablamos de una devolución automática, significa que al momento de tú presentar tu declaración, le das, al darte saldo a favor, le pones en un campo que deseas la devolución y ese le dice devolución automática. Si no te resuelven en cinco días, puedes venir a Prodecon para saber por qué no te devolvieron. Si te dice el sistema que hay inconsistencias, pero no te dicen qué consisten, podemos a través del procedimiento de quejas saber cuáles son esas inconsistencias, valorarlas y determinar si es correcto o incorrecto lo que está en el portal del SAT. Si es correcto, le puedo ayudar al contridente a presentar una complementaria y si todavía sale a favor, una solicitud de devolución. Ya sé lo que le llaman devolución manual o a través del FED, pero en sí mismo y de origen, no es necesario hacer un trámite adicional si ya pusieron que desean obtener su devolución en la propia declaración. Ok. Pregúntan si también el pago de la gasolina con efectivo es similar a los otros. No, y yo creo que ahí, creo que entraríamos en otro tipo de escenarios, creo que ahí ya ya no es similar. La ley se establece precisamente que deban de ser pagados a través de los medios que ya señalamos. Ok. Una persona jubilada puede presentar declaración sobre todo en crédito hipotecario para devolución de saldo a favor. Sí, claro. Ese es un tema muy importante, tanto para devoluciones, por ejemplo, de pensionados que dicen, oye, yo el dinero que me va llegando mi pensión la mando a una cuenta bancaria y me da rendimientos. Oye, pero esos rendimientos también me generan una pérdida cambiaria, una pérdida, perdón, al momento de terminar la inflación con relación a los intereses. ¿Puedo pedir una devolución? Claro que sí hay que presentar la declaración. Este caso también de crédito hipotecario, por supuesto que entra en las hipótesis y podemos buscar que este contribuyente, si no lo ha solicitado, tenga de ser el caso la devolución de hasta los cinco años anteriores. Le podemos ayudar a presentar su declaración y solicitudes de devolución. Muy bien. Delegado, ¿cuántas quejas han recibido o han atendido? No sé si tiene de lo que va del año o del dos mil dieciséis. Claro, mira, el lo que iba del año pasado eran aproximadamente, si mal no recuerdo, ochocientas setenta quejas de enero a mayo del año dos mil dieciséis y en lo que va este año hemos recibido un total de mil ciento veinte quejas. es aproximadamente casi un veintiocho por ciento de incremento con relación al año anterior. Sí, aumentó muchísimo. Así es. ¿Qué tanto de de estas quejas, qué porcentaje, pues se logran a favor del contribuyente? Mira, estamos hablando de cuando menos nueve de cada diez se obtiene en favor del contribuyente la pretensión que quería decir, noventa de de cada cien. Aquí es importante expresar y hay que decirlo con toda claridad, Elsa. Todo depende de la problemática, la que va a ser la solución que vas a tener. Entonces, por ejemplo, si tú vienes por una cancelación de tus de certificación digital para poder expir tus facturas, no podríamos considerar que fue favorable a no ser que tengas el desbloqueo de tu certificación digital. Si vienes por una cancelación de cuentas bancarias, habrá que determinar precisamente por qué canceló, que te inmovilizó tus cuentas y una vez que la desinmovilicen lo consideramos favorable. Tema de devoluciones, habrá que ver, venías por falta de respuesta a tu solicitud de devolución, si venías por falta de respuesta ya la obtuviste, en teoría es favorable tu resolución, no siempre hay el derecho a la devolución, se hace un análisis de la determinación de la autoridad y en todos los casos en los que consideramos que el contendente tiene el derecho, hacemos todas las gestiones que sean correspondientes dentro de la queja o incluso acudir a tribunales para obtener que se le dé la resolución favorable. Muy bien, bueno definitivamente todos se van con las cuestiones del SAT, pero mencionábamos también cuando hay problemas en cuanto a las aportaciones con el IMSS o con el Infonavit, en el Infonavit mencionaba solamente cuando es el caso patronal al empresario o al patrón y en el IMSS si es personal o también es de la empresa. También es con las empresas y patrones y la situación es que únicamente con ellos se da una relación fiscal con los trabajadores, es una relación netamente administrativa y por consiguiente ahí PRODECON no tiene competencia dado que sus atribuciones son exclusivamente en la materia fiscal. Aquí si me permites en el Infonavit e IMSS recordarles puede ser lo que sea que están construyendo una casa habitación o una obra y el instituto les quiere revisar la obra, pueden venir con nosotros eso es fiscal, que les rectifican la la prima del seguro de riesgos de trabajo, que les determinen diferencias en el pago de las cuotas oro patronales o les cobren cuotas oro patronales, que les acudan a su domicilio para embargarles bienes o inmovilizar sus cuentas, que porque no han pagado créditos fiscales, que pagaron créditos fiscales o los ganaron en tribunales y aún así el instituto los quiere cobrar o quieren cobrarles créditos fiscales que aquí si es algo que hemos conocido de manera muy recurrente, que ya pasaron cinco años y aún así se los quieren cobrar cuando legalmente ya están prescritos los créditos. Cualquier situación que se encuentren ante el IMSS y el Infonavit, válidamente pueden venir a PRODECON, presentar una queja en contra de la autoridad, simplemente solicitar asesoría o representación legal. Nada más en presentación legal, un dato que omití señalar, es que únicamente pueden ser asuntos que un poquito más menos no superen los 800 mil pesos de monto histórico, es decir, sin actualizaciones, recargos y multas. Son 30 salarios mínimos elevados al año. Nos pregunta, si soy empleado, ¿también debo declarar o ya lo hace mi empleado? Mira, por regla general, salvo contribuyentes que tengan dos patrones, que sus ingresos hayan sido superiores a los 400 mil, tu patrón siempre te va a presentar la declaración, pero el hecho de que te la presente tu patrón no significa que tú no puedas hacerlo, es decir, a pesar de que ya la presentó tu patrón, dices, oye, espérame, mi patrón no presentó nada de deducciones, yo quiero presentar mi declaración, hacer deducible precisamente un crédito, los intereses de un crédito hipotecario, tuve gastos médicos, tuve pago de colegiaturas, entre otros, entonces, válidamente, y es un derecho, puedo presentar también mi declaración, pedir la devolución que corresponda y obtenerla. Sí, y hay algunas empresas, no en todas, que preguntan a los trabajadores, quieres hacer tú, este, tu declaración, o la integramos como seas generalmente, ¿no? Porque, bueno, tengo entendido tu infonavit, tu hipoteca, y lo que mencionas, pues en todo eso te pueden hacer, pues te pueden devolver impuestos que, que tú ni idea que estás pagando, nada más que tú te tienes que hacer cargo de esta declaración. Sí, pero es muy sencilla, Elsa, de poderla presentar y reiterar a los contribuyentes que en la delegación les podemos apoyar precisamente en la presentación de su declaración. Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo, delegado, les recordamos a todos los que todavía tienen dudas, que llamen, ¿no? 3640 3098. Así es. Extensión 5001, 5005 o 5013. Así es. Y al, al correo occidente arroba prodecon, con en el final, punto gov punto mx. Así es. Muy bien, este, Mariano Corona Vera, muchas gracias, un placer haber tenido aquí en la cabina, esperemos, este, no sé, ni la primera ni la última vez, y, pues, te des unas vueltas aquí para seguirnos dando a conocer de lo que hacen y, y qué, qué puede hacer el contribuyente, pues, para, para acudir y tener su defensa. Gracias. 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 Gracias.